Los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Caminarán y no se casarán, correrán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que alaban, los que alaban a Jesús Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Caminarán y no se casarán, correrán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que alaban, los que alaban a Jesús Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que alaban, los que alaban a Jesús ¡Baila yo para Jesucristo! ¡Baila yo! Los que sirven, los que sirven a Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Correrán, no se patigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que sirven, los que sirven a Jesús Los que aman, los que aman a Jesús Sus alas levantarán, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Correrán, no se patigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que aman, los que aman a Jesús Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que aman, los que aman a Jesús ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!